Dibujando con cafea en coreano que no sabe que existo. Aquí el agüita, echamos café, más café, mezclamos. Hice estas manchas para ver cómo pinta. Ahora sí, comienza la acción. Vi que hacían esto, así que yo también. Ayuda que bonito desastre. Esparciendo el. Vertí mucho. Coffee. Así que a quitar el exceso. Cargando. Soplando para que quede textura. Esta vez hice el cabello más simple. Pinceladas por aquí y otras por allá. Esperando a que seque. Quedaron esas manchas. Pero spoiler, luego lo arreglé. Y así quedó. Jajaja parece fresco, pero está bien.